Eh, Pamela Díaz no tenía ningún tipo de onda ni con Gonzalo ni con Carola Escobar. O sea, no había onda. Ellos dos son súper amigos, son una cofradía. Pero ellos tienen onda entre ellos, nomás parece porque Iván Núñez, tú lo contaste el otro día en Melate, y yo también manejaba esa información, le hicieron el medio vacío. No le hablaron un año. No le hablaron. No le hablaron. Onda, hola, buenos días, buenas tardes. No, nada. No. Bueno, a Carola Escobar le dicen Lady Di a todo esto, le hacían Lady Di a prensa. ¿Por qué? No lo digo yo, lo dicen la gente que yo averigüé. Yo también quiero dejar súper claro que yo con esto, claro, no es que yo diga al voleo le dicen Lady Di, yo he averiguado con gente que... Yo trabajé en prensa un año y me sirvió. En aquí envió. Por Dios que me sirvió. Yo lo sé, lo sabemos, lo sabemos. Lo hiciste muy bien. Hay una averigua y, por ejemplo, cuando la directora de prensa trae a Iván Núñez para poder levantar el noticiero, Carola Escobar y Gonzalo, se supone que Gonzalo iba a hacer el rostro, hicieron una pataleta, pero del terror. No le hablaron a Iván Núñez, no le hablaron a la directora de prensa. Y esto es lo que un poco pasa en el Buenos Días a todos. Ellos son como bien jerárquicos. Si no les gusta algo, faltan cuatro meses, como Carola Escobar que había muerto hace un mes y ya lleva cuatro. ¿Te fijáis? ¿Pero así nomás? No, porque Carola Escobar que había muerto, por lo menos, yo creo, al principio de septiembre y no vuelve. No vuelve.